En este video vamos a calcular o simplificar una expresión que contiene en este caso raíces y la expresión planteada es así, raíz cuadrada de una fracción que es 3 cuartos más 1 sobre raíz 2 menos 2 sobre raíz 3 menos 1. Vamos a identificarlo uno a uno porque tendríamos que efectuar o transformar las tres expresiones y entonces tratar de reducir los términos que sean semejantes para dar una respuesta simplificada que es lo que quiero en este ejercicio. Para esto vamos a aplicar propiedades de los radicales y razonalizaciones y vamos a recordar lo siguiente. Aquí tengo la raíz de una fracción y recordamos que podemos hacer cuando tenemos la raíz de una fracción. Vamos a hacerlo uno por uno y vamos a hacerlo aparte para indicar el proceso. Primeramente, porque todo junto sería un poco más complicado. Tenemos por aquí raíz de una fracción de 3 cuartos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice en este caso la propiedad de la raíz de una fracción? Cuando radicando es fraccionario, entonces la raíz, en este caso, en este caso es cuadrada, sería el cociente o la división de las raíces tanto del numerador como del denominador. Sería raíz de 3 sobre raíz de 4. Es decir, la raíz de una fracción se puede separar en la raíz del numerador de la fracción sobre la raíz del denominador. En el caso de que alguna de ellas sea exacta, la simplificamos. La raíz de 3 no es exacta, vamos a la indicada raíz de 3. Pero en el caso del 4, la raíz de 4 sea exacta porque es 2, ya que 2 por 2 me daría 4. Quiere decir, raíz de 3 cuartos o de 3 sobre 4 no es más que al separar las raíces como división y simplificando la raíz de 4, que sí se puede simplificar, es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, raíz de 3 cuartos, separando las raíces, aplicando la propiedad, lo escribimos como raíz de 3 sobre 2 más. Vamos a la segunda. Lo que tengo en la segunda es una fracción, 1 sobre raíz de 2. Pero en este caso, el denominador es una raíz. Recordamos cuando en fracciones aparecen raíces en los denominadores, decimos que la expresión no está racionalizada. O sea, hay que procesarla para eliminar la raíz del denominador. Puede haber varios casos. Un caso es cuando es un monomio con un solo término, que es este, raíz de 2. Y este es otro caso porque aparecen dos términos, es un monomio. En ambos casos no se hace lo mismo. Cuando es un monomio, que es una sola raíz, y en este caso cuadrada, para eliminarla, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por la misma raíz. Y con esto logramos eliminar la raíz del denominador. Si multiplico por la raíz, obtengo 1 por raíz de 2, obtendríamos raíz de 2 sobre y raíz de 2 por raíz de 2. Lo puedo escribir como raíz de 2 al cuadrado o como raíz de 4, ya que es raíz de 2 por raíz de 2, mantengo la raíz y, en este caso, multiplico los radicados. Puedo escribir raíz de 2 al cuadrado o raíz de 4. En este caso, al igual que de arriba, la raíz de 2 no es exacta, pero la raíz de 4 vuelve a ser 2, que lo hicimos en el caso de la primera. Entonces, 1 sobre raíz de 2 lo puedo escribir como raíz de 2 sobre 2. La transformamos en esta raíz y nos dio raíz de 2 sobre 2, menos, y vamos entonces a la tercera. En la tercera tengo otra fracción donde aparece raíz en el denominador. Y repito, aquí es un monomio, un término, pero aquí hay dos términos. ¿Qué hacemos cuando aparecen dos términos en una expresión o en una fracción? Por ejemplo, en este caso, como es un binomio, no voy a multiplicar y dividir por raíz de 3, sino por la expresión que contenga raíz de 3 y el 1, pero por su conjugada. La conjugada sería la misma expresión con signos contrarios. Si aquí es menos, sería con más, y si fuera más, fuera con menos. O sea, multiplico por la raíz de 3 más 1, que sería su conjugada con signos contrarios, y para que no se alteren, también divido por raíz de 3 más 1. Y entonces aquí vamos a multiplicar, numerador por numerador, sería 2, que multiplica a raíz de 3 más 1. Puedo multiplicar 2 por raíz de 3, daría 2 raíz de 3, y 2 por 1, daría 2. Pero puedo dejar indicada el producto, 2 por raíz de 3 más 1. Y aquí en el denominador obtengo lo que llamo diferencia cuadrada. a menos b por a más b, nos daría el cuadrado del primero, que sería a cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Y este proceso me permite eliminar la raíz del denominador. Dejamos el numerador, 2 que multiplica a raíz de 3 más 1. Y en el denominador, como me quedó una diferencia cuadrada, aquí simplifico, porque la base, en este caso, es radical de positivo, me daría 3. 1 al cuadrado sería 1. Y ya creo que tiene la respuesta. 3 menos 1, me daría 2. Y como el 2 está multiplicando y dividiendo, lo puedo cancelar, y nos quedaría raíz de 3 más 1. En otras palabras, 2 sobre raíz de 3 menos 1, razonalizado por su congobada, no es más que raíz de 3 más 1. Eso me quedaría menos, y cuidado porque es menos la expresión. Colocamos un paréntesis y escribimos la respuesta que nos dio raíz de 3 más 1. Fue lo que me dio en esa expresión. Entonces, al tener esa expresión, vamos entonces a eliminar, en este caso, el signo menos. Tenemos que hacer un cambio de signo. Nos daría raíz de 3 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 menos 1. Recuerden que lo que vamos a hacer es eliminar, en este caso, el signo menos delante, cambiando los signos. Y aquí, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a buscar un denominado común, que sería 2 para todos, para escribirlo en una sola expresión. 2 entre 2 a 1, por raíz de 3, me daría raíz de 3, más 2 entre 2 a 1, por raíz de 2, raíz de 2 menos 2. Aquí recuerden que es un 1 y un 1, porque es un número entero. Vamos a ver, 2 entre 1 a 2, por raíz de 3, 2 raíz de 3, y 2 entre 1 a 2 por 1, me daría 2. Y esto es lo que tenemos en esta expresión. Y aquí podemos simplificar un poquito de expresión. Vamos a ver, nos quedaría un denominado de 2, porque es una sola fracción. Pero arriba, tenemos términos que pueden ser semejantes. Tengo raíz de 3, menos 2 raíz de 3, raíz de 2, y 2. Aparece repetida la raíz de 3, pero no aparece repetida la raíz de 2. Entonces, vamos a dejar aquí la raíz de 2. Y acá aparece 1 raíz de 3, menos 2 raíz de 3. Se pueden agrupar, como son términos semejantes, se pueden restar. O sea, si a 2 raíz de 3 le resto 1 raíz de 3, me quedaría 1 raíz de 3, pero con el signo de mayor, que en este caso sería el negativo. 2 raíz de 3 negativo y 1 raíz de 3 positivo se restan, y me daría 1 raíz de 3 con el signo de mayor, menos el 2 que aparece al final. Y esa sería la respuesta más simplificada que se pueda de este ejercicio. Aquí nos quedaría entonces una sola fracción como respuesta. 2 menos raíz de 3, menos 2, sobre 2, como respuesta de la suma de diferencias de estas 3 raíces. Repito, aquí la raíz de un cociente, separamos en división de raíces. Aquí aparece la raíz de un monomio, multiplicamos el dividido por el monomio, y cuando aparece una diferencia, en este caso con raíces, entonces aplico la conjugada. Si es con menos, sería con más, y si fuera con más, hubiera sido con menos. Por la conjugada, cambia el signo, porque se parece que hay un menos delante. Cuidado aquí siempre, hay que cambiar los signos. Y buscamos un denominador común, simplificamos todo lo que aparezca como término semejante, y damos la respuesta con una sola expresión, o sea, una sola fracción. Espero que les haya entendido. Les haya gustado, suscríbanse, activa la campanita. Como siempre digo, nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.